Una gran fiesta verde y un momento de gran conciencia verde es lo que vivieron 300 alumnos de colegios municipales de San Bernardo en la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. El acto se realizó en la Plaza de Armas de la Comuna y dio cuenta del compromiso creativo de los alumnos, quienes presentaron coreografías musicales, representaciones teatrales, desfile de modas con materiales reciclados y un entretenido concurso de mensaje medioambiental. La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa de San Bernardo, doña Nora Cuevas Contreras, quien junto a los directores de los establecimientos municipales de la comuna, pudo reconocer el compromiso ambiental de todos quienes componen la Comunidad Educativa Municipal de San Bernardo. Finalmente hay que destacar que todos los trabajos serán exhibidos al interior de la municipalidad de nuestra comuna y además se realizará una muestra itinerante en cada uno de los centros de salud de San Bernardo.